Un promotor del machismo que no se refiere a la violencia que sufren las mujeres, ¿qué opinión le merece? Lamento que haya sido por una red que banaliza tanto la discusión como Twitter. Una jueza yo creo que si quiere hablar sobre estos temas tendría que hacerlo personalmente. Yo he tenido una reunión en el Tribunal Constitucional donde ella fue invitada el día de antes de ayer. Fueron cuatro jueces, un grupo de letrados, un grupo de abogados. Fue una reunión muy amable donde fui muy bien recibido, donde discutimos muchos temas relativos a la mujer, relativos a lo que se llama la perspectiva de género, que yo la llamo ideología de género. Discutimos temas vinculados al tema aborto, por ejemplo, también. Estuvimos dialogando cerca de entre una hora y una hora y media, de forma muy amable, intercambiando opiniones que cada uno tenía. Y la verdad es que me sorprendió que una persona que no fue a la reunión y que fue invitada a la reunión, después opine sobre una reunión en la cual no estuvo, diciendo que no se trataron temas que sí se trataron. Y si ella en todo caso tiene una perspectiva distinta de la mía, hubiese sido muy rico para todos nosotros que ella hubiese ido a la reunión y hubiésemos tenido una contraparte intelectual. Es decir, ella con su posición, yo podría haber respondido sus inquietudes, ella podría haberme ofrecido argumentos que me convencieran a mí, yo a ella. Es lo que se hace en las discusiones de tinta intelectual. Twitter no es una red social como para tener un debate serio. Twitter no es una red social seria para una persona que ocupa semejante cargo para estar opinando sobre reuniones en las cuales no ha concurrido y si ha sido invitada. Así que si yo tengo que ser muy franco con usted, lamento mucho esas expresiones. Yo no soy un machista, yo he sido invitado por cinco mujeres de este país. En las tres conferencias que yo di ayer, alrededor de entre el 65 y el 70% de mi público fue femenino. Ciudadanas de este país. Entonces, a mí no me preocupa que a mí me insulten. A mí me preocupa que se invisibilice la opinión de muchas mujeres que coinciden con la mía y que terminan también estigmatizadas. Y me preocupa sobre todo que sea de la mano de una persona con semejante cargo. Yo quiero creer que, bueno, esto ha sido un rapto de inconsciencia momentánea, el hecho de haber arrojado esas palabras tan banales a través de una red social. Nunca me ha pasado esto en ningún país al que he ido, realmente. Me han pasado muchas cosas. Pero con una persona de semejante embestidura, a través de un Twitter, no. ¿Cómo anda, según su evaluación, el tema del género en la República Dominicana? Bueno, en comparación con otros países, debo decir, este es el segundo año en que yo estoy, debo decir que la ideología de género aquí está penetrando en menor medida que otros países. Ustedes no se olviden que yo vengo desde la Argentina y la Argentina es un poco el laboratorio latinoamericano de la ideología de género. En Argentina todas las aberraciones y todas las puestas en marcha de distintas políticas de género, incluyendo el aborto, es donde arranca. Y desde abajo, desde bien abajo, que es la Argentina, empieza a subir. Ustedes están un poco más arriba y Centroamérica en general está un poco más al margen de la ideología de género, exceptuando Costa Rica, que es el lugar por el cual en Centroamérica la ideología de género penetra. República Dominicana tiene un pueblo muy activo, yo creo, con una idiosincrasia muy fuerte, con valores muy claros que no van a permitir que estas ideologías atenten contra la identidad de los niños, que atenten contra las verdades científicas objetivas sobre la sexualidad y mucho menos que atenten contra las libertades individuales de los ciudadanos, como ya están atentando en mi país, por ejemplo. Perfecto.